Un grupo de madres de familia realizó una manifestación en Saltillo, Coahuila, para exigir un alto a la violencia. La mayoría, acompañadas por sus hijos, llegaron caminando hasta la plaza de armas de esta ciudad y bajo un intenso sol permanecieron durante dos horas frente al edificio de Palacio de Gobierno. Tanto las madres de familia como los niños portaban pancartas con leyendas que decían no a la violencia, los niños quieren paz y no quiero violencia. Sin querer opinar por temor a represalias, el grupo de al menos 30 personas se retiraron del lugar asegurando que regresarán cuantas veces sea necesario hasta ser escuchados por las autoridades. Y es que durante las últimas 24 horas se han registrado enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos armados en los municipios de Saltillo, Arteaga y Monclova. De dichos enfrentamientos no hay versión oficial, ya que ni la Fiscalía General del Estado ni las autoridades federales han emitido un comunicado. Se desconoce también si los enfrentamientos dejaron personas lesionadas o muertas.